Y tras la orden de suspensión inmediata del servicio de Uber en Colombia que anunció la Superintendencia de Industria y Comercio, un conductor que trabaja en esta plataforma accedió a hablar con Red Más Noticias. Su única condición fue proteger su identidad. ¿Cómo recibe la sentencia contra Uber? Bueno, me ha ido muy bien con la plataforma, ya llevo tres años con ella y ha sido una buena alternativa. Tenía un trabajo fijo y acá he tenido libertad económica y libertad de tiempo también. Y pues con la medida que acaban de tomar, pues pienso que es arbitraria porque el gobierno recibe impuestos de Uber y no es valorado como plataforma en la ciudad. Ante la sentencia, ¿qué pasará con su futuro laboral? Bueno, en la ciudad hay más o menos ocho o nueve plataformas más. Entonces buscaré la alternativa para trabajar con alguna de ellas. Pienso que Uber o la plataforma de transporte en Bogotá no se va a acabar como tal, porque es una necesidad para la ciudad. ¿Cómo han reaccionado sus usuarios? Bueno, están un poco asustados porque pues mucha gente se le ha arreglado, digamos así, la vida con Uber, porque los taxis se niegan a ir a determinados sitios, a recogerlos en sus casas. Es un problema la tarifa por la cual les cobran. Entonces andan un poco asustados porque dicen que Uber ha sido como la salvación, dicen ellos, palabras que utilizan ellos.